¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Yo soy Soraya Huitrón, reportera. Los que conocen a Niurka Saliba, la candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez por el partido Encuentro Social, saben que es una mujer de paz y concordia, cubana de nacimiento pero nacionalizada mexicana, con buenas intenciones para gobernar y no las actitudes de confrontar a nadie. Sin embargo, su esposo Gregorio Sánchez Martínez, ambicioso y hambriento de poder, insiste en llevar efecto una campaña sucia y pretende posicionar a Niurka atacando cual vil cobarde a Mara Lezama. Para ello, Greg lanza directas e indirectas, no sabe jugar limpio y pretende meter a Niurka en una frontal lucha electoral que no le sirve a nadie, ni a ella misma. Greg Sánchez vive frustrado por no ser electo candidato a alcalde, senador y ser desplazado como candidato a diputado federal por la coalición Juntos Haremos Historia. Pretende ascender en el poder a su esposa para lucrar políticamente. No sabe jugar limpio. Usar la estafeta de dirigente estatal del partido Encuentro Social y el escenario electoral de su esposa para lanzar diatribas contra Mara Lezama es misógino y cobarde. No quiero pensar qué haría si Niurka llegara a ganar la alcaldía. Es momento de Niurka y ella debe desenmascarar la actitud beligerante de Greg de su campaña. Si Niurka quiere obtener votos, deberá mostrar de qué está hecha ella como ser humano y no que es un alfil de los intereses obtusos de su esposo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!